En definitiva, me tengo que marchar de casa, porque... Darí favor. Este es el cuarto de lleno. Se me han caducado. Morenito sabroso. Mira tú, dos llamas. Posiblemente sea el único vídeo que he hecho en este ángulo. Y además creo que es el único vídeo que es... Que el 52% de la gente que está viendo este vídeo no está suscrito. O sea, me parecería muy mal que ya que es... Lo voy a pegar contra Mr. Yagro, pero estaría bien que os suscribiréis por lo menos. Tenemos todas esas cosas. Estas cosas, estas cosas. Eso, eso. Esto de aquí, esto de aquí. Esto de aquí, esto. Eso, eso. También esto de aquí. Y esto, y esto, y esto, y esto. Y todo esto de aquí. Todo lo que habéis visto hay que meterlo en esta caja, esta caja, esta caja, esta caja. Ha llegado el día en el que tenemos que hacer una mudanza y nos tenemos que ir de esta caja. Con estos 100.000, llegamos a 100.000 suscriptores. En este día conocida vegeta. Aquí lo tienes. Guolo Guarca. FIFA 2001, cuando hice la comunidad. Dragon Ball Voodoo Kai 3. Final Fantasy 10. Metal Gear Solid 3. Monkey Island. Mañanana. Mañanana. Yañanana. 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 Lo que todavía no vais a ver. Todavía. Lo veréis próximamente. Choque de titanes 1. Choque de titanes 2. Y choque de titanes 3. Hay tarifa. Una miniatura. No te parece como a CR7 cuando le pega así. Esto, como ya no somos amigos. A la p***. Se falta la jota. Hay tarifa. ¿Sabes que va a ser gracioso? Arrancarlo en el link. Oh. Vale. 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 La cantidad de cosas que hemos hecho aquí en 3 años que llevamos. Desde esa parte de ahí. Hasta esta parte de aquí. ¿Hasta aquí que estaba la cama elástica? Pues ya sabéis, Virus y yo no podemos vernos, por eso él está mirando allí y yo estoy mirando allí. Todo esto se debe a que, bueno, como sabéis, en esta casa había cubiertos. Hasta que, bueno, un virus tuvo la extraña adicción de meterse cucharas por el culo. En definitiva, me tengo que marchar de casa porque Tarifa va a ser padre. Y John va a ser la madrasa. A partir de hoy lo voy a bloquear, le voy a sacar de mejores amigos en Instagram seguramente. Tarifa y yo no vamos a seguir viviendo juntos. Llevamos como 4 años desde que empezamos a vivir juntos, desde la primera casa en Madrid. Vamos a vivir caminos distintos, pero no por ello vamos a dejar de ser amigos. Uno quiere vivir una cosa y para eso necesitas dos casas distintas. Yo básicamente porque necesito gente de mi altura, Tarifa es bastante bajita. Tengo que venir aquí y optar a Tarifa para subir. Pues yo llegué a un punto que ya no quiero. Vale, miniatura, chavales. Un poco más de lágrimas, por favor. Dramatismo, un poco más. Ahí está. La mamaluna. Ahora sí que está guapo para las chiquitas. Muy grande la cuerda, ¿no? Ahora sí que soy Nexus. Ahora sí que soy Nexus. ¡Muy bastadas! Como estáis viendo, la parte de atrás tiene para las chiquitas. Barra de barra. Y como veis, echaros vuestros vinitos y vuestros cañitos. ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! 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 ¡Potencia americana! ¡Look that! ¡Woohoo! 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 ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Me duele la mía muchísimo. Te metemos del láser y la diatermia para el tema de la regeneración de los tejidos. Vale. ¿Duele? No. Pero acabaremos con la crioterapia y eso sí que me duele. ¿No voy a poder tocar ya el piano? No. Es un examen de piano. Te lo juro. Qué bueno. Qué bueno. ¿La has roto sobre sí misma? ¿Puedes hacerlo tú? Y te digo dónde me duele. ¡Ah! ¡Mira cómo se me ha quedado la mía! ¡Ah! ¡Ay! ¿Has hecho nunca en ecografía? No soy papá, pero por ahora no me he hecho ninguna ecografía. No duele, ¿no? Es como si pudiera servirle la radiografía. A mí una vez se me acortó la pichula después de eso. ¿A quién te ha pasado? Jaeger, no puedes pegar a embarazados. Qué movida, ¿no? Esto no te hace daño, ¿verdad? No. ¡Un sol! A nivel de tendón, parece que está todo correcto. Si no es tendón lo que te duele, sí o sí, es el hueso mismo. Hoy es noche de free fire. ¿Qué? Me podría pasar algo si no llego a gafas. Que se te cae la pichula. No me levantes el dispersor, porque si no la placa se va. Quito la placa, ¿qué pasa? Que se queda dentro de mí y me vuelvo electro-humano. Sí. Más que corriente, son cargas, electrones, que se mueven entre este electro y la placa. Contraste, calor, frío. Para estimular el flujo sanguíneo. ¡Ah! Empezar a darte frío. ¡Joder, que es el momento! Frío hasta 3 grados. Más un poco de compresión. Ah, brutal. Me va a explotar la mano. Símbal. En principio, entre arcilla, anti-inflamatorios, hielo y reposo. O sea, reposo a nivel de impacto, digo. O tarda, eh. Te lo digo ya. Cuatro semanas lo necesita para que se cuere bien, eh. Cuatro semanas, sí. O sea, voy a tener un mes para prepararme. Si es idioma oso, que es lo que pienso, sé. No es broma que desde aquí eso parece un aula, parece una clase. Hay que admitir que la casa miedo da. Tú enseñas esto y ya solamente esto da miedo. Nada, da mucho miedo. Lamentable. Sinceramente, creo que el millón después de recibir esta hostia dinámica. ¡Wow! ¡No! ¡Wow! ¡Qué 200! ¡Qué 200! Super rollo. ¡Dios! ¡Dios! Aquí estaban ya, estaban ya calentados. La primera vez que voy a reaccionar a lo que habéis estado haciendo, ¿no? Llevamos una hora yéndole con él. ¡No! ¡No! Sabes que te para la policía y te dice, ¿dónde estáis yendo a estas horas? ¡Una! ¡Dios! ¡Tres! ¡Victorias! ¡Eh, en subida, cuidado! Ya, ya, pero es que en subida a la larga ya me cansaba. No moría a morir. Vamos a ver cómo sale esto de aquí. ¡Buah, se me rancha el horto! ¡Aaa! ¡Dios! ¡Uno! ¡Dios! 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 media hora más tarde a ver, hemos estado como estáis viendo, no queda absolutamente nada de toda la mudanza, excepto 19 litros de agua a ver quién es el que más bebe vasos de agua, y después haremos la contabilización y el que más se leo, 50 litros igual mario lo uno, roben uno segundo vasito, una, dos, tres que vomita, que vomita, que vomita no vale, no, al tío fuera, al tío fuera se han adelantado por la derecha el está pensando ya en la existencia no, ahora está como calenturria sabe como literal a sopa llevo con este tres, creo con este tres estamos hablando de dejarlo en empate y pirarnos ya un joven muere en Axelon tras beber más de dos litros de agua está siendo como un vídeo un poco raro, porque no tiene ni forma ni pies ni cabeza, y es básicamente porque tenemos que hacer una doble, doble mudanza es decir, después de hacer esta mudanza hoy tenemos que irnos a otro sitio tengo que despedir del pequeño la última salida del GPS ¿cómo lo voy a echar de pino, tío? ¿cuánto tiene? donde se si me dio se ve muy guapo de cara mis últimos momentos con aranjito es un escándalo, tío, esto ya es el modo estroboscópico el modo estroboscópico mil gracias, nos veremos próximamente ¿Jaguer o virus? es que yo soy team virus pero de corazón, no de pasión la verdad no tengo ahora mismo palabras o un diálogo previo a una despedida por así decirlo porque al final estos son etapas es... todo lo que pueda decir va a quedar muy dramático para realmente lo que busco en este vídeo ha sido algo bonito, no ha terminado nada mal es un cierre de etapa así que vamos a dejarlo aquí porque es que literal si sigo hablando voy a llegar a un punto en el que no quiero estar ahora mismo así que... gracias y nos despedimos no, es plano dramático es el plano dramático es el plano de intervalesos es el plano de intervalesos sigue siendo plano dramático si tú y las rejas es plano dramático vale, ya empieza a rotar oh virus no 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 el objetivo es mojarte y el tuyo con esto lo que esto es jesucristo es jesucristo su presa es una benzana oh virus para ventilation arriba �檄 y tem4 de Vaivirus 4 4 6 4 19 20 22 31 21 23